El reto al trote. La foto, la foto. Disparo. Se agarra aquí, ¿no? Y aquí van cayendo los tartuchos. Correcto. Esto podemos llevar unas 10, 20 mil a todos los barrios y campos para defender el territorio de Venezuela. Defender la patria y la soberanía. Esto y con otro tipo de armamento que estamos preparando, secretos para poder moverse en barrios, campos, en todos lados. Correcto. Dale más rápido. No, no, para manejar a yo.